Creo que esto le da más sentimiento Saca un poco más fuerte la segunda frase Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist Muchos de ustedes me han recomendado esta canción de Lita Peso Cantando La Llorona Acompáñenme a ver esto Música Guau Música Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Ok, hablemos de toda la introducción al principio de la canción Con estas dos guitarras que le dan pues una melancolía a esta canción Además que la hacen ser un poco más acústica esta versión Podrían agregar muchísimos otros instrumentos y hacerlo un poco más sofisticado Pero decidieron hacerlo así, más sencillo Después empieza Lita con su voz Muy suave Estas canciones las está cantando con una intención muy fuerte Muy profunda Y se puede sentir pues ese sentimiento que hay detrás de la interpretación Además de cómo maneja la voz Cómo decide no sacar fuertemente su voz Sino hacerlo suave y lentamente Para mostrar como cada detalle de lo que pues es esta canción Vamos a seguir escuchando Hermoso y vil llevabas llorona que la virgen te creí Que hermoso y vil llevabas llorona que la virgen te creí Ok, esto está siendo cantado lo mejor posible Siento que ella con su manera de cantar pues le está dando el sentimiento a la canción Pues cuando empieza la frase Ay de mí Lo está haciendo muy suave Llorona, llorona Y saca un poco más fuerte la segunda frase para hacer como un énfasis Y cómo hacerle al público también sentir pues ese proceso de la interpretación Que tiene que ser cantado muy bien Tiene que ser un conjunto de una expresión corporal Con cómo estás cantando Cómo matizas la canción para que la gente pueda sentir Pues no es lo mismo hacer una interpretación muy plana Sin mucho sentimiento Pero creo que en todo lo que ella está cantando hay sentimiento incluido Y es cuando estamos viendo esos pedazos en el que ella intensifica un poco En las frases hace un poco más de énfasis Otras veces suelta Hace un pequeño falsete También me gusta que tiene esto en la voz Que se le facilita Como un efecto que ella le da Que es un pequeño vibrato Pero no termina siendo un vibrato Sino que es como parte que ella agrega A lo que está cantando Como para darle precisamente ese sentimiento Esto está increíble Vamos a seguir escuchando De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona Wow De un campo lirio El que no sabe de amor Lo está matizando muy bien Haciendo énfasis como les digo Cuando saca la potencia de su voz Después lo recoge Como para hacer ese énfasis En la interpretación Me parece fenomenal Creo que esto le da más sentimiento Y como más intriga De saber qué más va a hacer Cómo más lo va a hacer Entonces está impresionante El que no sabe de amor Es llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor Es llorona No sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor Es llorona No sabe Lo que es martirio Lo sabe Lo está haciendo más alto De cómo va la canción originalmente Entonces le está dando Como este toque Muy personal A esta interpretación Que requiere de mucho sentimiento Más que cualquier otra cosa Y siento que ya está dándolo todo Estamos escuchando Una interpretación de primera Una voz muy linda Muy bien manejada Con matices Con sentimiento Que hacen que esta interpretación Pues sobresalga Me gusta también Que le da crédito A los músicos Que están acompañándola Carlos Y creo que dijo Rafael Que están acompañándola Como les decía Con una melodía muy sencilla Solamente son dos guitarras Esto es algo acústico Pero ¿Cómo puede crecer Una interpretación Cuando se canta bien Cuando se toca bien Sin necesidad De agregar otros instrumentos Solamente con esto Saber Lo que es un martirio Bravo Increíble Creo que de las últimas interpretaciones Que hemos escuchado Del Itapeso Volver, Volver Se me olvidó otra vez La Malagueña Y La Llorona Creo que en todas Puedo subrayar Que la interpretación Definitivamente Que es el fuerte Del Itapeso Pero también creo que su voz Tiene mucho que ver La manera en la que Canta las canciones No todos los artistas Tienen esto Por dentro Que es Que se les hace tan fácil Como llegarle al público Y siento que ella Tiene esta facilidad Se entrega mucho Es como Que podemos percibir muy bien Sus intenciones Cuando canta Y esto creo que permite Que el público Se conecte con ella Más fácilmente Así que Yo los leo a ustedes En los comentarios Vayan y me cuentan Qué opinaron Sé que muchos Me estaban pidiendo Esta reacción Así que Síganme dejando Más recomendaciones No olviden irse a suscribir Al canal del Itapeso Irse a suscribir A mi canal Y darle click En la campanita Para que no se pierda Ningún video Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau